Sí tenemos problemas con el sistema, desde el viernes en la tarde se nos cayó el sistema, así que hemos estado pendientes, ya les informamos a las autoridades, posiblemente ahora vengan los técnicos a arreglarnos porque es un aparato del registro, el que está malo porque la información está generando bien lo que es la red, es el aparato del registro que nos está perjudicando, así que le pedimos un poquito de paciencia a las personas, ya no depende de nosotros, estamos solucionando el problema, esperamos que tal vez en el transcurso de la tarde vengan los técnicos para ya poder trabajar mañana si Dios quiere normal. Generalmente recientemente estuvimos aquí, ¿los trámites siguen normales? Los trámites siguen normales, gracias a Dios tenemos material suficiente, ahorita ha sido el problema el sistema, así que las personas que les sufre algún documento pueden ir a San Pedro porque el problema solo es acá en Choloma, el problema solo acá en los otros municipios hay sistema, San Pedro puede sacar lo que son defunciones, matrimonios, si les surge lo que es partidas de nacimiento y trámite de cédula lo pueden hacer en San Pedro, pero las personas que quieran esperar también con todo gusto van a ser atendidas en nuestra oficina. Cuando ya pasa un lapso de tiempo en las actas de defunciones, ¿qué procedimiento se sigue? Sí, es que el registro tiene sus leyes, por ejemplo con las inscripciones de niños, si no lo inscriben dentro de un año hay otro procedimiento, igual las defunciones, cuando ya pasan de seis meses entonces hay otro procedimiento, no es que no se dejan de inscribir, lo único es que se piden otra serie de requisitos, ya tienen que ir a San Pedro, así que es bueno que cuando muere una persona o nace un niño traten de hacerlo lo más pronto posible. ¿La licenciada con tus materiales también se encuentra normal aquí en el régimen? Sí, material, tenemos suficiente material para todo este año, lastimosamente se nos cayó el sistema, que ese ya no depende de nosotros, pero esperamos que ya luego nos vengan a rehabilitar para poder atender a la ciudadanía. Algunos trámites son pagados, ¿cuáles incluyen los pagos? En este caso por el que conocemos comúnmente es el trámite o reposición de trajeta de identidad. Así es, lo que se paga es lo que es la reposición de identidad, lo que son certificaciones de defunción, de matrimonio, lo que son expedientes de vida, que esos son trámites especiales, que se hacen en una hoja especial, por eso le generan los 200 lempiras de pago. ¡Gracias!